Bueno, pero escuchame algo ¿Hay un premio o algo? Y bueno, eso lo decimos en el próximo Ah, a ver si acá hay algo Horacio quiere efectivo Si, si, no veo nada de tarjeta ni nada No, ni un regalí, ya tiene licuadora, ya le dieron Ya me dieron, y juguera también Así que, taca, taca, bueno ¿Saco de la yatra taza? Si Bueno, voy A ver Cri, 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 cri Cri, 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 La canción de tomar el té